¿Está bien la tía Christine? Sí, pero estará en cama unos días y mientras tanto yo pues tendré que seguir tomando fotos de Spider Buddy. Hablando de él, ya me salvó dos besos. ¿Te ha dicho algo de mí? Sí, dice que te quiere volver a ver, que dice que cuando estás cerca de él se vuelve loco por ti, que quiere tener unos hijos XD. ¿Eso dice? Chucky Pigson me llamó. No le contesté la llamada. Yo amo... yo amo a alguien más. ¿En serio? Bueno pues, Spider Buddy me ha dicho algo, me dijo sobre lo que opina de ti. ¿En serio? ¿Qué te dice? Bueno, él me... ha preguntado lo que pienso de ti. ¿Hombre araña? Le dije... Lo mejor de Mary Jane es que cuando la ves a los ojos y ella te mira a ti, sientes que tu mundo ya no es tan normal, te sientes más fuerte y débil al mismo tiempo, te sientes aterrado y al mismo tiempo, emocionado. La verdad, no estás seguro de lo que sientes, excepto que sabes qué clase de hombre quieres ser. ¿Sientes que has alcanzado o inalcanzable? Y que no estabas listo. ¿Eso dijiste? Bueno, algo así. ¿Qué coño? ¡Hala!